Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi día que pensando en lo nuestro Me pasé la noche casi sin dormir Ya no sé que tú te vas Que quizás no volverás Que lo triste soy será Mis mañanas y veras Hasta cuando volverás Con mis brazos no lo sé Seguro una eternidad Creo que te voy a verte Quiero ser mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Que deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós 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 amor